¿Qué dice la Biblia acerca de la confesión de pecados a un sacerdote? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. En ninguna parte de la Escritura se enseña el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote, porque el Nuevo Testamento no enseña que debe haber sacerdotes en el Nuevo Pacto. En su lugar, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. 1 Pedro 2, versos 5 a 9, describe a los creyentes como real sacerdocio y nación santa. En Apocalipsis capítulo 1, versos 6, y capítulo 5, versos 10, ambos describen a los creyentes como reyes y sacerdotes. En el Antiguo Pacto, los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la gente. Eso ya no es necesario, porque, por el sacrificio de Jesucristo, podemos aproximarnos al trono de Dios confiadamente. Hebreos capítulo 4, verso 16. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó por la mitad, destruyendo así el símbolo de la pared divisoria que había entre Dios y la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente por nosotros mismos sin el uso de un mediador humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4, versos 14 y 15, y capítulo 10, verso 21, y es el único mediador entre Dios y nosotros, 1 Timoteo 2, verso 15. El Nuevo Testamento enseña que debe haber ancianos, 1 Timoteo 3, diáconos, 1 Timoteo 3, obispos, Tito 1, versos 6 a 9, y pastores, Efesios 4, verso 11, pero no sacerdotes. Cuando se trata de la confesión de pecados, en 1 Juan 1, 9, es dicho a los creyentes que confiesen sus pecados a Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos a Él. Santiago 5, verso 16, habla de confesar nuestras transgresiones unos a otros, pero esto no es lo mismo que confesar los pecados a un sacerdote, como lo enseña la iglesia católica romana. En ninguna parte son mencionados los sacerdotes o líderes eclesiásticos dentro del contexto de Santiago 5, verso 16. Es más, Santiago 5, 16 no vincula el perdón de los pecados con la confesión de transgresiones unos a otros. La iglesia católica romana basa sus prácticas de la confesión a sacerdotes principalmente en la tradición católica. Los católicos señalan a Juan 20, verso 23, donde leemos, A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pasándose en este verso, los católicos aseguran que Dios les dio a los apóstoles la autoridad de perdonar los pecados, y que esa autoridad fue legada a los sucesores de los apóstoles. Entiéndese por ello a los obispos y sacerdotes de la iglesia católica romana. Hay muchos problemas con esta interpretación. 1. Juan 20, verso 23, en ninguna parte menciona la confesión de pecados. 2. Juan 20, verso 23, en ninguna parte promete o aún sugiere que la autoridad de perdonar pecados pasaría a los sucesores de los apóstoles. La promesa de Jesús era específicamente dirigida a los apóstoles. 3. En ninguna parte del Nuevo Testamento se declara que los apóstoles tendrían herederos de su autoridad apostólica. Similarmente, los católicos señalan a Mateo 16, verso 19, y capítulo 18, verso 18, donde habla de reteniendo o remitiendo, como evidencia para que la iglesia católica tenga la autoridad de perdonar pecados. Los mismos tres puntos anteriores se aplican de igual manera a estas Escrituras. Nuevamente, en ninguna parte de la Escritura es enseñado el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. 1. Juan 1, 9. Como creyentes del Nuevo Pacto, no necesitamos mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir directamente ante Dios por el sacrificio de Jesucristo por nosotros. 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.